Dios es bueno, Dios es bueno hermanos, por eso quiero cantar. Mansión gloriosa, tengo yo en el cielo, donde las maldades nunca entrarán, toda tristeza cambiará en consuelo, y en dulce canto, el dolor y afán. Nos vamos con Cristo, bellas mansiones, allá allá en la gloria, diga conmigo, de entre la mía, el gozo sin paz, suenan las notas de la grata victoria, así, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Miren, que lindo va a ser ese día, ese día que Cristo regrese por su iglesia, va a ser un gozo enorme, le vamos a recibir hermanos, en la nube dice, en el aire, para estar siempre con el Señor, gloria a Dios. ¿Y sabe por qué más? Estoy contento, estoy contento porque Dios nos ha hecho un buen día. Estábamos orando para que todas esas tormentas se fueran, y Dios respondió, Dios respondió, y gracias al Señor que tenemos un día muy hermoso. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias por sus oraciones, Dios es bueno, a Él sea la gloria y la honra, hermanos. Amigo mío, cuando anhelo yo verte, libre de penas y de turbación, a Jesucristo, debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones, ay, 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 la gloria. Diga conmigo. Tendré la mía, el gozo sin par, suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. Que siga adelante, y si usted, si hay alguien pues que me esté viendo, no, no tiene a Cristo en su corazón, le invito a que le reciba. Mire, es tan hermosa la vida cristiana, y saber que cuando nosotros partamos de esta tierra, vamos a encontrarnos con el Señor en los cielos. Eso es lo más precioso de morir en Cristo. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Aleluya. Y dice que si morimos, para Él morimos. Si vivimos, vivimos para Él. Por eso le hago una invitación a los amigos, si me están viendo, reciban a Cristo, hombre. La vida cristiana es muy bonita, no es aburrida, como dicen algunos. Podemos gozarnos en el Señor, amén. Podemos cantarle a Él. Mire, solo así su hogar y las aflicciones que usted tenga, van a mejorar. Aleluya, para bien. Su familia será de Dios, pero es necesario que usted, amado amigo, o amada amiga, se acerque al Señor. Gloria a Dios. Levante su casa sobre la roca. Hay que tener nuestra casa afirmada en la roca, que es Cristo, no en la arena. A ver, a ver si lo decimos. Levanta tu casa sobre la roca. Levanta tu casa sobre la roca. Levanta tu casa sobre la roca y vencerás. No hay poder en este mundo que pueda resistir. Su palabra, levanta tu casa sobre la roca y vencerás. Dígale así. Úsame, oh Cristo. Úsame, Señor. Seguro que hay trabajo para mí. Oiga. Así que usted tiene que decir hoy, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Dios le bendiga grandemente. Dios le bendiga, 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 Dios